Bueno, pues un hecho que ha conmocionado, si duda alguna, a Susana Uresti, lo que ha ocurrido en Tamaulipas y bueno, pues el candidato a la gubernatura por Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, se dirigía al cierre de su campaña y aparentemente, según la información que ha surgido, fueron emboscados o su camioneta fue emboscada. Efectivamente, Tania, se habla de cuatro o cinco personas fallecidas, además del candidato, que como ya platicábamos con nuestros compañeros corresponsales, Tania, pues era el virtual gobernador de Tamaulipas. Así es. Estaba, se dice, dos a uno sobre su principal adversario, José Julián Sacramento, del Partido Acción Nacional. Era el gobernador el próximo domingo, pues las probabilidades eran altísimas de que a él lo eligieran los tamaulipecos. Ahora nos enfrentamos a la disyuntiva de saber qué va a pasar el próximo domingo, Tania Díaz, porque platicábamos también que es una realidad, una situación insólita la que se vive ahora en este lugar, salvo la experiencia de Luis Donaldo Colosio en el 94. Exactamente, algo que ha conmocionado y también, bueno, pues no se dejan tampoco de lado, pues las posibles relaciones, incluso de este asesinato con el crimen organizado. Se habla y se dice que, bueno, también otros candidatos habrían tenido algunas amenazas. Eso es cuestión de las investigaciones, lo que resulte de las mismas. Por lo pronto, bueno, pues ha conmocionado, sin duda alguna, este hecho. 10.30 aproximadamente de la mañana, emboscados, la camioneta del candidato Rodolfo Torre Cantú y acompañado otras cuatro o cinco personas quienes también fueron asesinadas. A Susen Euresti. Hemos dado cuenta, Tania, ayer por la tarde y hoy por la mañana del cierre de campaña que tuvo el candidato en Altamira. Vamos a escuchar lo que son las últimas palabras del candidato en un evento de campaña, en su cierre de campaña, a siete días apenas de las elecciones gubernamentales. Porque tiene todo, Tampico y Madero, para ser cada día más grandes. Y vamos a luchar junto con ustedes por hacerlo. Y me da mucho gusto venir aquí con todos ustedes a saludar, venir con ustedes a reabirmar mi compromiso. Hemos venido por más de 50 días, varias veces a Tampico, varias veces a Madero. Y ahora, siempre pensando, yo lo que propongo precisamente es hacer un gobierno que además de humano, hagamos una alianza estratégica con la sociedad, con todos ustedes. Trabajar cerca de nuestra gente que son ustedes. Trabajar por lo que necesita nuestra gente que son ustedes. Trabajar por todo lo que necesita cada uno de estos grandes municipios. Por eso, he venido varias veces en esta campaña. Vine varias veces en el proceso interno. Y yo estoy seguro que con su apoyo, este 4 de julio, su amigo Rodolfo Torres, el próximo gobernador, voy a venir muchas más veces como gobernador. Bueno, pues son las palabras, Tania, ayer apenas, del candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Así es. Y bueno, pues el día de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, como le hemos informado, y según la información que va surgiendo poco a poco, en el kilómetro 9 de la carretera, que une Ciudad Victoria, en el noreste del país, con Soto La Marina, muy cerca del aeropuerto, cuando los vehículos en los que viajaba, precisamente la comitiva del candidato priista, fueron atacados a balazos. Y bueno, pues estas son imágenes exclusivas tomadas momentos después de estos lamentables.